En este video, le mostré cómo hacerle su correo electrónico de estudiante de Hancock, ya que le informará de cualquier cosa que suceda en la escuela, cualquier actualización de sus profesores y cualquier recurso proporcionado en el colegio. Primero abra su navegador preferido, por ejemplo, Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge. Si está utilizando una computadora Apple, sería Safari o cualquier otro navegador que haya descargado. Usaré Chrome y luego escribiré la URL de Alan Hancock College. Una vez que vaya a la página de inicio, debe iniciar sesión en su portal MyHancock. Puede iniciar sesión en su portal MyHancock haciendo clic en el cuadro azul de la esquina superior derecha. Ingresa su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Si eres un estudiante nuevo, haz clic en el botón amarillo de nuevos usuarios de Hancock College y sigue las instrucciones. En este tutorial, simplemente haremos clic en Iniciar sesión. Debería poder ver la página de inicio del estudiante. En los widgets, hay una pestaña que dice correo electrónico del estudiante en 0365. Haga clic en las flechas para expandir el widget y luego haga clic en ver todos los correos electrónicos. Otra forma de acceder a su correo electrónico es acceder a las barras de herramientas de la izquierda y haciendo clic en el menú despegable de Office 365. Una vez que haya iniciado sesión en su correo electrónico del estudiante, debería poder ver dos pestañas en el centro del sitio. Está la pestaña Enfoque y la pestaña Otros. En la pestaña de Enfoque, puedes ver dos correos electrónicos más importantes aquí. Por ejemplo, si me desplazo hacia abajo, puedo encontrar una carta de acusa de recibo de la biblioteca de Allen Hancock College que dice que recibió mi libro de texto. En la otra pestaña, todos los demás correos electrónicos que no son tan importantes están en esta pestaña. Esto puede incluir información más general como unirse al equipo de campo traviesa o devoluciones de computadoras portátiles de primavera. No olvides revisar ambas carpetas cuando busque correos electrónicos específicos. A la izquierda de la pestaña de Enfoque hay una lista de carpetas importantes dentro de su diseño de correo electrónico. La carpeta de la bandeja de entrada incluye todos los correos electrónicos que se le enviaron. Su carpeta contiene todos los correos electrónicos que ha enviado. Su carpeta de devoladores son todos los correos electrónicos que ha dejado sin completar y que aún no ha enviado. En su carpeta de eliminados, hay correos electrónicos que ha eliminado. Si está buscando un correo electrónico que ya ha visto antes en su bandeja de entrada, es posible que lo haya eliminado accidentemente. En tu carpeta de correo no deseado encontrarás correos electrónicos que no son reconocidos por la universidad. No tengo correos electrónicos en esta carpeta, pero puede que ese no sea el caso para usted. Si no puede encontrar un correo electrónico específico, debe revisar esta carpeta por si acaso. Con esto concluye nuestro tutorial sobre cómo acceder a tu correo electrónico de estudiantes de Hancock. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de asesoramiento no crediticio.